Vamos a calcular el dominio de esta función. Es una función escalar que va de r2 en r y lo que tenemos es un cociente y a su vez en el denominador tenemos una raíz. ¿De acuerdo? Lo primero que queremos es que toda la raíz sea mayor o igual que cero, pero el caso a cero lo tenemos que excluir porque la raíz está en el denominador, con lo cual no podemos dividir por cero. Así que la solución es que para que esté en el dominio queremos ver cuáles son los x y, tales que x cuadrado partido por 4 más y cuadrado más 2y es mayor que cero estricto. ¿De acuerdo? El caso igual no nos vale, insisto, porque si estuviera la raíz arriba sí que valdría, pero al estar en un denominador hay que quitar los casos de cero porque no podemos dividir por cero. ¿De acuerdo? Como ya comentamos en clase, lo que hacemos es ahora completar cuadrados. Para completar cuadrados lo que hacemos es coger todos los sumandos que contengan términos en x y todos los sumandos que contengan términos en y. En x es muy sencillito, solo hay un término, así que ya está escrito en cuadrado todo lo que aparece en x y nos pasamos a los términos en y que aparecen en dos sumandos. ¿Vale? Esto lo queremos escribir como un cuadrado de y más lo que sea, ¿de acuerdo? Y quitando el término independiente porque no aparece término independiente en el lado izquierdo de nuestra desigualdad. Entonces, si desarrollamos esto de aquí, esto nos quedaría y cuadrado más 2a y el a cuadrado menos el cuadrado se iría. Con lo cual, para que esto se transformase en una igualdad, lo que necesitamos es que 2a sea igual que 2. ¿Vale? Con lo cual, nos queda que a vale 1. Así que, para escribir y cuadrado más 2i como una expresión al cuadrado, lo vamos a escribir como y más 1 al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Así que, venimos aquí y nos queda que esto lo hemos transformado en x cuadrado partido por 4 más y más 1, todo ello al cuadrado, ¿vale? Menos 1 mayor o igual que 0. Esto es lo que tenemos. Es decir, tenemos que x cuadrado partido por 4 más y más 1 al cuadrado, queremos que sea mayor que 1. Si os dais cuenta, la igualdad, si ponemos la igualdad, cuando lo ponemos exactamente igual a 1, tenemos una elipse de centro 0, 1, de eje mayor 2 y 1, ¿vale? A es 2, p es 1 y el centro es el 0, menos 1. Es decir, la pintamos, el eje está en el 0 de x menos 1 de y, perdón, el eje centro, el eje mayor es 2 y el eje menor es 1, más o menos nuestra elipse con más o menos acierto sería esto que he pintado aquí. ¿Vale? Sabemos que los puntos que están en la zona verde, es decir, en lo que es la elipse, verifican que son exactamente igual a 1 y los que están fuera verificarán la condición o que son mayores o que son menores. ¿Qué hacemos? Coger un punto de dentro o uno de fuera y ver cuál de las dos condiciones verifican. ¿Cuál es el más fácil? Coger el centro. Cojo el centro, que es el 0, menos 1 y me queda que 0, menos 1 es evidentemente 0 y, por lo tanto, no es mayor que 1 sino menor que 1. Así que nuestra región sería toda la región de fuera sin coger la elipse. La elipse quedaría punteada. ¿De acuerdo? Analíticamente... 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 Analíticamente...